¿Qué pasa, Cristian? Se acaba de ir, acaba de llegar, de hecho, viene para acá. Parece que se frenó, pero esta es la gente que custodia el perímetro de seguridad aquí de la área 51. Ahí se acaba de dar la vuelta, ahí se acaba de brillar. Toma ya. ¡Gracias!